Ok Vamos a ver Vean Lo logré Aquí está Les voy a comentar como lo hice Para que No nos quedemos con la duda Vamos a ver ¿Qué es esto? Sí, sí, ya sabemos Ok Vean todas las capas que hicimos Para poder Lograr este efecto Entonces para que no se queden con la duda Y no nos esperemos hasta el jueves Y para yo sentirme tranquilo De que saqué bien Esta tarea Vamos a repasar como Hacer este efecto Y de una vez van aumentando sus habilidades Para poder crear El diseño De su primera actividad En este curso Voy a desaparecer Todas estas capas que hice Selecciono y le doy suprimir Suprimir, suprimir Y voy a eliminar esta máscara Simplemente la arrastro Y confirmo la eliminación Listo Aquí fue donde nos quedamos Durante la clase Ok En efecto Yo puedo insertar imágenes Puedo buscar en internet Vamos a ver acá Y vamos a retroceder un momentito Puedo buscar en internet Diferentes imágenes No todas Ofrecen el fondo transparente Como Se promete De verdad De hecho aquí pueden ver Una selección que hice Vamos a ver Y acá tengo Diferentes Saturnos Vamos a ver Y Bueno Escogí uno con fondo negro Ya van a ver por qué Escogí uno con fondo blanco El que usé en clase Uno con aparente fondo transparente Que era mentira Y este que sí tenía el fondo transparente Que lo conseguí después de buscar Pero generalmente nos engaña el internet Y dice que son fondos transparentes Y al final resultan siendo esto Por ende Cuando uno Pues busca recursos Sepa que tiene que armarse de paciencia Y probar varias versiones Ok No todo lo que diga PNG Es PNG Bueno Me vengo acá a Photoshop Y Ya yo los tengo abiertos Ok Aquí está Entonces Vamos a irnos con el primero Tomo la herramienta de selección Lo arrastro Lo llevo acá Vamos a colocarlo al inicio Voy a darle Voy a hacerlo grande Todo esto lo hice en clase Ok Bueno sí compañeros El fondo es oscuro Y si yo le doy A los modos de fusión De quitar blanco Pues también Se va a atenuar la imagen Y Si el fondo es oscuro Pues no se va a ver El primer bloque Normal y disorber No tiene gran efecto El segundo bloque Quita fondos claros El tercer bloque Quita fondos oscuros En este caso No me sirve Porque el fondo es claro Y en el caso Del fondo oscuro Perdón Perdón En el caso Del segundo bloque Que quita el fondo blanco Pero Como mi fondo es oscuro Pues de ahí Me lo desaparece Que fue lo que me pasó En clase Chiripiolca No me acordé Y no me funcionó Entonces ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque ni uno Ojo acá Ni el otro Ok Ni los que siguen Tampoco De ahí Pues nada Del otro mundo Lo que vimos en clase Ok El fondo es oscuro Si lo doy un modo fusión Se le desaparece Sin importar Si uso El de desaparecer Fondo claro O el de desaparecer Fondo oscuro Entonces quitemos el fondo Que por dicha en este caso Es fácil No solo es un blanco parejo Si no está Bien definido alrededor Entonces Selecciono La capa Varita mágica Hago clic Suprimo Control D Listo Ok Y para que se funcione Un poquitico Ahora si probemos Y Yo experimentando Confirme Que este Vamos a ver Voy a hacerlo frente a ustedes Superponer Luz suave Luz fuerte Me gusta Luz lineal Ok Listo Pues ya no Ok Luz lineal Luz fuerte Prácticamente es parecido Dejemos luz lineal Enter Control D Voy a llevármelo por acá Voy a hacerlo grande Lo direcciono Y voy a dejarlo por acá Doble clic Ok Quito V Para Activar la herramienta Selección Voy a colocarla aquí Voy a acomodar los planetas Como vieron De forma que Este Diga Queden como entrando Al espacio Pero tengo Este borde Blanco Alrededor Ok Pude haberle hecho Una redefinición De bordes Pero No quise Ok Entonces Como más Lo puedo maquillar Yo puedo aplicarle Un filtro desenfoque Que de hecho El desenfoque Siempre va a ser Una herramienta útil Para maquillar Para Al desenfocar Difumina Detalles Entonces selecciono La capa Me voy a filtro Me voy a desenfocar Puedo darle En desenfoque Gaussiano O puedo darle Uno que se llama Desenfoque Movimiento Voy a minimizar La vista Un poquitico Acá lo tengo Y lo que hice Fue Ojo acá Sin filtro Ok Con un poquito De filtro Entonces Difumino Un poco Los bordes Puedo angularlo En este caso Quiero angularlo Según el sentido De Este De los anillos Listo Ahí está Un poquito menos Por ahí Le digo Ok Entonces ya Queda Más difuminadito Vamos a ver Ok Ya no se nota Tanto Acuerdan algo Que les dije De Reforzar el efecto Duplicando la capa Ok Capa seleccionada Control ¿Ven ahí? Y puedo encadenarlas Que gano con encadenar Que las puedo mover Sin fusionar Las muevo ambas Como un todo Para encadenarlas Es este icono Ok Entonces si yo Que se yo Selecciono una Le doy Control T Cualquier cambio Que haga Se adapta a ambas Porque están encadenadas Control T Clic Lo voy a mandar Debajo de las estrellas Y le voy a bajar Un poquito La opacidad Ok Listo Vamos a ver Ah caramba Mira Aquí Ok Ojo acá El encadenado Principalmente funciona Con las propiedades De transformar Ok Pero Entre Z Si quiero pasarlas Ahí si tengo que hacerlos Una por una Ok Listo Ahí estamos Tiki 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 Ok Bueno Eh Que más Que más Que más Que más Que más Ok Vamos ahora A traernos El otro Saturno Bueno Será Ventaja Será apropiado Tiene el fondo Cuadriculado Tendría que Seleccionarlo De forma Más precisa No vale la pena Ok Entonces A pesar de que me prometía De que era fondo Transparente No lo era La extracción Al ser cuadriculado No va a ser tan fácil Ojo si le doy aquí La horita mágica Verdad Va a costar Vamos a ver aquí Vamos a ver un momento Control Ok No Este es problema Entonces Este Ni lo tocamos Voy a dejarlo Como abrir Vamos con el que Si encontré En internet Que por dicha Tenía el fondo Blanco Transparente Perdón Entonces me llevo Aquí Lo coloco Y Control T Que maravilla Este sí Decía la verdad Y era fondo Transparente Y aparte Con buena resolución Entonces vengo Por aquí Lo acomodo Más o menos Ahí Doble clic Y listo Para integrarlo Le cambio El modo fusión Y En este proyecto Esta fusión De luz fuerte O lineal Me están gustando Focal Lineal Fuerte Este lineal Le da un poquito De luz Lo voy a dejar ahí Y voy a llevarlo Detrás De Los De los Destellos De las estrellas Ok Entonces Vamos a ver Repasemos aquí Tengo Estos dos Con luz lineal Opacidad 76 Este Luz lineal Híjole La opacidad Esa tampoco La maneja En cadena Bueno No hay problema Muchachos Le damos 76 También Que el mayaquite Y ya Dejan paz Luz lineal 76 De opacidad Luz lineal 76 De opacidad Por una Si los dos Vean Los dos Juntitos Hacen presencia Y el otro Luz lineal Opacidad En 100 Está bien El último Ok Pasamos por El de fondo Blanco El de fondo Transparente Ya mentiras Mejor no me metan Eso El que si Tenía fondo Transparente Y el que ahora Tiene fondo Oscuro Ok Cancelo Vamos a llevarlo Lo arrastro Lo coloco Ok Vean acá Recuerdan Lo que les dije Bueno Los primeros dos Modos de fusión No hacen la gran Diferencia El segundo Bloque Quita Claros El tercer Bloque Vean acá Quita Oscuros Entonces si me sirve Para este Vamos a ver Vean por acá De hecho voy a ir bajando Con Las teclas Del teclado Las flechitas Y ya los otros Pues Son otras modalidades Entonces resulta Que aquí yo puedo Quedarme Con Creo que No ven aquí Los de luces No Pero le voy a poner Vamos a empezar A aclarar A ver cuál Queda mejor Este lo es linea Añadir Voy a moverlo Ok Control T También lo voy a Rotar Lo voy a escalar Lo voy a Colocar por aquí Voy a minimizar Un poquitito La vista Voy a hacerlo acá Como que se mete Listo Doble clic De nuevo Déjeme repasar Hacemos aquí Mezcla definida No porque Ahí estoy viendo El fondo Ok Llevamos con Ahora sí Color más claro Trama Aclarar No Me gusta este Que se llama Lineal Ok Se ve bonito Bueno Ahora integremos Un poquitito Esto Vamos a Generar Unas más Máscaras En los pinceles De estrellas Entonces selecciono El pincel Hago clic Sobre máscara Selecciono La máscara Tomo un pincel Recuerden que Estábamos trabajando Con los pinceles De estrellas ¿Verdad? Entonces asegúrense De cambiarse A uno Que sea Circular Ok Lo configuramos Como hemos aprendido Por acá Un poquito Difuminado Le bajo Pinto sobre negro En la capa Blanca Vamos a ver Cuáles son Estos pinceles Son estos Entonces acá Lo que voy a hacer Es Voy a quitarle De aquí Voy a dejar Solo Un pequeño Destello Listo Ok Si quieren ser Más precisos Pues obviamente Se vienen Por acá Entonces pueden Trabajar la precisión Pueden dejarle Una pequeña Aura Control 0 Ok Listo Control 0 Para encajar Toda la vista Eh Voy a quitar el pincel Más pequeño Parro acá Listo Ok Ahora Voy con La otra capa Es esta También genero Una máscara Y pinto Sobre En la Máscara blanca Pinto negro O pinto negro Sobre blanco Eso ya lo saben Entonces acá Vamos a Minimizar Por aquí Simplemente Como tengo el pincel Difuminado Entonces Con solo hacer Como unos clics Pueden ser Más precisos ¿Verdad? Obviamente Ahí donde vean Destellitos Ahí pasa Y en este caso Acá Vamos a Minimizar Aquí Esta parte Tratar de crear La ilusión Que las estrellas Se entrelazan Con los planetas Ok Listo Prácticamente De mi toquecito Para repasar Ahí tengo Este Ahí tengo Este Y tengo Este Ok Ah bueno Acá subiendo Algo Entonces Esto de acá Este de acá ¿Ven? Y así Logramos La integración Aquí Más bien Creo que Me pasé Voy a pintar De negro Ok Detalles Hay ¿Verdad? Para ahondar Siempre es bueno Trabajar Todo esto Con paciencia Control Cero Ojo ahí Más bonito Para todos Estos detallitos Ustedes Pueden Con paciencia Irlos viendo Siempre Siempre Mi recomendación Es trabajar Los detalles En grande O sea Ser grande La imagen Ver el detalle Y ser más Preciso En el retoque Un Chol Cero Finalmente Puedo buscar Luces En internet Luces Fondo 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 Vamos a ver Y pueden buscar Diferentes Destellos O patrones De luces Hay que buscar Bien También Si no es Porque el Fondo Transparente Es falso Si también Hay marca Y agua Este está lindo Como para otro Concepto Que no sea Espacial Tal vez Algo mágico Ahí Así hay bellezas Ahora Ok Vamos Entonces Ya yo tenía Unos descargados Me lo voy a llevar Voy a arrastrar También este Lo abro en Photoshop Posteriormente Lo arrastro Acepto Voy a colocarlo Sobre el fondo Control T Minimizo Acá Arrastro Voy a hacer Grande Un poquitico Acá Voy a girar Acá Ahí con las Teclitas Flechitas Del teclado Ustedes Pueden ser Más Precisos Listo Enter Para aceptar A este También Le voy a poner Una fusión De capa Ya sé Que el fondo Es oscuro Entonces sé Que me sirve No el segundo Bloque Que elimina Fondos claros Sino el tercer Bloque Que elimina Fondos oscuros Quiero hacer Incapié En eso Entonces igual Voy buscando Uno Que me agrade Ese es Es bonito Ese también Me gusta Pero vean Que curioso Me gusta más Este efecto Color más claro Este Me llama más La tensión Entonces Vamos a hacer algo Lo dejo ahí Enter Vamos a hacer Una máscara Vamos a pintar De negro Pero ahora voy a usar Un pincel Porque Como es azul oscuro No es negro Entonces no lo quita Del todo Pero yo puedo Enmascarar Y disimular Difuminando Entonces vean Ahora entonces Verifico Pinto negro Sobre máscara blanca Por ahí Creo que puedo Difuminar más aún Aquí para ir Nada más dejarle Como una estela Eso Y aquí Bueno Primero tiro este Y después Disimulo De hecho ahí la máscara Me permite ver Cómo queda El acabado Y si me paso Ya saben Que puedo Rectificar Las máscaras Son Grandiosas Ok Y puedo Ah bueno El toquecillo Que hice fue Que Oculte aquí Como para hacer Que Sale el planeta Y también Oculte aquí Si está muy presente Le bajan La opacidad Muy presente Digo yo Si lo sienten Muy Muy fuerte Entonces le bajan La opacidad Listo Ok Ok Control cero Para encajar Y ahí lo tienen Una fusión De capas Una Dos Bueno Bueno Ok Quise grabar Este tutorial Extra Si lo vieron Hasta el final Gracias Sorry por aguantarme Más del tiempo Necesario Pero No quería Que se fueran Con la duda Retomando Las palabras De una Standapera Mexicana Que se llama Sofía Niño Rivera Y en sus shows Dice Voy a aclararles La duda Porque no me gusta Que se vayan Con dudas De mi show Igual no me gusta Que se vayan Con dudas De la clase Y no me gusta Si los enredo Entonces para Aclarar eso Y cualquier consulta La vemos en clase Aquí quedaría La composición Con algunos Tipsitos extra Y Vamos a volver Aquí al Teams Entonces Les pido Chao